La Gobernación del Cesar trabaja en marcha para materializar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar. Aquí estamos cumpliendo la palabra dicha en aquel proceso electoral que nos permitió asumir la gerencia del Departamento del Cesar. Quiero agradecer de manera oportuna la invitación que han aceptado las entidades con competencia en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico en la ciudad de Valledupar. Empezamos una misión, una cruzada para regalarle a los vallenatos ese sueño, materializarlo, de contar con su Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. Ya empezamos a documentarnos, ya hay unos temas sobre la mesa que en lo sucesivo la ciudadanía va a ir conociendo. Nos encontramos con unos estudios y diseños que datan de hace 10 años, que fueron producidos en su momento y hoy son de la reserva. Ahora contamos con unos estudios y diseños que tiene la empresa Endupar, fueron creados alrededor de hace 10 años. Es la primera tarea que nos asiste, empezar a revisarlos, a mirar qué podemos tomar de allí o si por el contrario nos toca repensar una consultoría para poder poner en marcha esta iniciativa. El Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la ciudad de Valledupar inicia su curso, sea Dios acompañándonos en esta nueva misión y podamos en el menor de los tiempos, de la mano con la alcaldía de la ciudad de Valledupar, con la empresa Endupar y con nuestro gran equipo de gobierno poder materializar este proyecto que hemos propuesto para ustedes. Estamos asumiendo este rol dentro de la misión que tenemos los servidores públicos y es resolver las necesidades básicas de nuestros asociados. Empezamos esta gran misión con todo el deseo, el compromiso y el amor por la ciudad de Valledupar. Bueno, avanzamos muchísimo. Tenemos unas mesas de trabajo instaladas para actualizar el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Valledupar, con toda la disposición de la señora gobernadora que nos va a apoyar en ese tema. La próxima semana los equipos técnicos se van a reunir en Endupar. Hay unas obras que están desde el Plan de Acueducto y Alcantarillado del 2014 que todavía están vigentes, que vamos a empezar a revisar y actualizar precios. Y lo mismo, actualizar y contratar el estudio nuevo de ese Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, que va a ser el nuevo derrotero para que los vallenatos puedan tener el agua constante en sus casas.